Prevería decirle que el mejor modelo, pero hay instancias que pueden actuar para que los encargados de que las leyes se cumplen, y que el conocimiento público tenga que tomar alguna decisión. Yo ya al inicio hice una comunicación a la Asamblea Nacional de la República, y no sé qué disposición de la abogada. El doctor Manuel Borja, pero usted también tiene un punto de abogado. Sabemos que cuando se crea la Universidad de Cañete, la ley dice, créase bajo las bases de las universidades ya existentes. En ese momento teníamos la Cañete y la Lucina Sánchez Carrió. Es más, los terrenos debieron haber sido cedidos y entregados a la Universidad de Cañete, acá en San Vicente, a la espalda de Megaplaza, hay un terreno. Y hasta el momento no se iba a entregar la Universidad de Cañete. Sí, tengo entendido también que hubo, antes que ustedes iniciaran un proceso judicial por parte de los abogados de la Universidad de Cañete, exigiendo el terreno. Pero ya más información no obtuvimos. Ese proceso sigue, tengo conocimiento del proceso continuo. Pero, ¿qué le digo? La intención mía ha sido que esta criatura nazca los propios recursos, para no tener que estar borrestando, y no tener tratamientos en el camino. Felizmente hemos encontrado un amplio de propicio para ese desarrollo autónomo, y por eso estamos en este nivel de avance. Si enterábamos a entrar, a usar litigios de que es el terreno, el ingreso... Perdíamos tiempo. Perdíamos tiempo. Entonces, para nosotros será avanzar para obtener la autorización de los comandos. Lo hemos logrado, y es una terrible retaca. Pero, presidente, en verdad que me está preocupando bastante también sobre el tema de la Universidad de Cañado, que ellos, inclusive, yo creo que van a promover, van a hacer otro llamado en esta oportunidad. Presidente, yo creo que usted debería parar. no, 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 porque eso fueron claras las leyes, dijeron sobre las universidades que estaban aquí en el retroporio de Caliente, como lo ha dicho el mencionario era de Callao y la Universidad Faustino Sánchez Carrión, y no puede ser posible que ellos alegremente estén efectuando alguna convocatoria ¿no cree el presidente que usted sería la persona indirecta de pararse una vez aunque se nos ha comunicado que ya ya ha efectuado el conocimiento a la asamblea de rectores, ¿no? las universidades institucionalizadas entran al ámbito de comunicación de la asamblea nacional, el ámbito de la asamblea de rectores, la asamblea de rectores, la asamblea de rectores nosotros acá no estamos en parte de la convención de la comunidad pero ese es el mismo usuario pero ese es el mismo usuario ¿no? ese es el mismo usuario con la experiencia que ya ha vivido en Callao que no fue regalo ahora que conocen la ley de creación de la universidad tiene que ver entonces bueno, ahí está el ministerio público y con todos los grupos de Inglaterra presidente yo creo que de repente como un pasacuda y ahora en verdad que ahora ya hay confiabilidad ya se tiene que ver pero eso es lo que viene pasando porque los grupos de Inglaterra no le dicen no, de repente no ha funcionado muy bien la universidad de Cañete mejor que antes la de Cañado si está haciendo una convocatoria pero yo creo que eso debería parar presidente está en su facultad usted y también las autoridades yo creo que la alcaldesa provincial puede hacer lo propio también porque tanto se han luchado casi todas las autoridades han luchado para que se crea la universidad de Cañete y no puede ser posible que las universidades que tenemos aquí caramba no tengan tanto el espacio necesario porque ellos deberían estar acostados y hasta el caso funcionaron quedar la última que subieron el llamamiento y se acabó y terminen ellos pero eso no lo vienen no pretenden parece incumplirlo pero presidente lo más importante vamos a hacer un llamado a que vayan a los que necesitamos a acudir a la universidad pero un inquietud tengo no solamente Cañetano se estará ingiriendo hablando de otra provincia me imagino San Vicente Cañete el Euteriano 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 un poco va a costar la consulta de la Panam no tiene el estudio mucho no hay de la Panam mucho postulante pero esperamos que como usted no venga manifestado esta expectativa que tenía toda la formación que tenía una universidad propia pues van a suya y los jóvenes de todas las edades los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes están trabajando en la universidad bueno los dejo a la boca y